Hola chicos, solo quiero decir gracias a ustedes por esta temporada, gracias por su apoyo durante la toda la temporada, en todos los tiempos, incluso si fuera de casa o de la gente, siempre nos seguimos, por esta temporada he tenido mucha emoción, no puedo describirlo con palabras, y quiero decir que hay un buen verano chicos, disfruten lo que hemos hecho, y nos vemos pronto chicos. Buenas tardes, espero que estén bien, hola desde la inglesa, quiero decir, cómo fantástica ustedes han sido este año, no sería posible hacer lo que hemos hecho, obviamente, con los fans y ustedes, ha sido un largo cuatro años para mí, pero para llegar a este punto es fantástico, es fantástico estar en el lugar de la Champions League, y estar primero en la Liga es maravilloso, así que el desafío es el próximo año, tratar de estar ahí, hacer lo que podemos hacer en la Champions League, y vamos a necesitar toda la ayuda, como podemos, de ustedes. ¡Gracias, gracias, bye bye! ¡Gracias! 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 todos juntos, así que cuando volvamos a las fronteras, espero que podamos hacer una partida juntos para disfrutar. ¡Hasta un buen fronteras y estén seguros! Siempre tuvimos vuestro apoyo en cada partido y estamos completamente felices de conseguir un gran logro que es clasificar a la fase de Champions. Esto es también gracias a ustedes y esperamos que toda esta situación pase muy rápido para estar juntos nuevamente. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Hola chicos, esto es un mensaje a los fans y también quiero expresar cómo me siento sobre nuestra posición en la Liga y el hecho de que finalmente hemos logrado nuestros objetivos, que es para terminar primero en la mesa y poder ser capaces para la competición de Europa. Así que quiero expresar cómo me siento muy feliz porque hemos hecho lo que hemos planeado. Y también quiero enviar un mensaje a los fans a los que les han enseñado por el amor que me han enseñado desde el principio. Y también quiero expresar gracias a ellos porque realmente me han ayudado a dar lo mejor en los jugadores que he jugado. Y quiero expresar muchas gracias a todos ellos. Y quiero agradecer a todos por nosotros lo mejor para esta temporada que viene en frente porque va a ser un futuro para nosotros. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.